hola cómo están bien volvemos a nuestro olvidado ingenuity porque hizo su sexto vuelo así es el helicóptero marciano de la nasa encontró algunos problemas en su último vuelo en el planeta rojo tal vez esto ya lo sepan pero el pequeño drone logró pasar su examen si despegó el 22 de mayo fíjense que recién en estas últimas horas se ha conocido esto esta fue la sexta salida en general y el primer vuelo de lo que se ha calificado como su misión extendida en marte que tiene como objetivo mostrar el potencial de exploración de los helicópteros en el planeta rojo no el plan de vuelo requería que el helicóptero de 1.8 kilogramos alcanzar a una altitud de 10 metros recuerden que antes llegaba a los cinco navegue 150 metros hacia el suroeste luego moverse 15 metros hacia el sur mientras tomaba fotos hacia el oeste y luego 50 metros hacia el noreste antes de aterrizar o sea una maniobra bastante más compleja que las que había llevado hasta el momento las cosas salieron bien al principio mientras vemos la fotografía no es cierto de que casualmente el sexto vuelo una foto aérea tomada a 10 metros pero a los 54 segundos de vuelo el ingenuity sufrió una falla que interrumpió el flujo de imágenes desde su cámara de navegación a su computadora de a bordo según dijo javard grip que es uno de los pilotos en jefe del del ingenuity que trabaja en el laboratorio de propulsión a chorro de la nasa no en california él dice que la falla provocó la pérdida de una sola imagen pero lo que es más importante resultó en que todas las imágenes de navegación posteriores se entregaran con marcas de tiempo inexactas qué pasa dice a partir de este momento cada vez que el algoritmo de navegación realizaba una corrección basada en una imagen de navegación estaba operando sobre la base de información incorrecta sobre cuando se tomó la imagen las inconsistencias resultantes degradaron significativamente la información utilizada para volar el helicóptero lo que llevó a que las estimaciones se corrigieran constantemente para tener en cuenta todos esos errores no así que se produjeron grandes oscilaciones el ingenuity se inclinó y rodó más de 20 grados en algunos puntos durante el vuelo dijo este ingeniero de la nasa y experimentó picos en el consumo de energía pero el helicóptero parece que logró atravesar la anomalía y finalmente aterrizó de manera segura a unos cinco metros de su punto de aterrizaje previsto y agregó que en un sentido muy real el helicóptero atravesó la situación y aunque el vuelo descubrió una vulnerabilidad de sincronización que ahora tendrá que ser abordada también es importante resaltarlo confirmó la solidez del sistema de múltiples formas no si bien no planeamos intencionalmente un vuelo tan estresante la nasa ahora tiene datos de vuelo que sondean bueno los límites hasta los cuales puede realmente trabajar y comportarse este helicóptero no esos datos se van a analizar cuidadosamente en el futuro ampliando la reserva de conocimientos que hay sobre el vuelo de helicópteros en marte recordemos como siempre haciendo un breve resumen que el ingenuity aterrizó en marte con el rover perseveran de la nasa el 18 de febrero aterrizaron dentro del cráter gisero que albergaba un lago y un delta de un río en el pasado antiguo el 3 de abril se desplegó desde el vientre del rover iniciando una campaña de cinco vuelos de un mes de duración diseñada para demostrar que el vuelo aéreo motorizado es posible en el planeta rojo esa campaña histórica se desarrolló sin problemas y al final el ingenuity se mantuvo en buen estado de salud luego la nasa aprobó una extensión de la misión durante la cual el helicóptero realizará un trabajo de exploración más dirigido documentó los primeros cinco vuelos pero no lo hizo para la salida del 22 de mayo el rover ahora está comenzando a enfocarse en su propia misión científica que implica buscar signos de vida en marte desaparecidas en mucho tiempo y recolectar muestras para regresar a la tierra en el futuro como siempre en el sitio de la nasa y específicamente en el de la misión perseveran se pueden ir viendo todas las fotografías todas las imágenes todas las imágenes que van llegando sin procesar pero la verdad la mayoría se ven muy bien para tener una idea de cómo es el terreno que está explorando el rover donde van apareciendo rocas de diferente tipo nosotros vamos a seguir por supuesto la misión iremos aquí dando reportes en la medida que tengamos novedades así que esto es todo por hoy muchas gracias como siempre por seguir el canal suscríbanse dejen sus comentarios o sus likes hasta la próxima